¿Qué es la reunión de la ciudad de La Plata? ¿Qué es la reunión de la ciudad de La Plata? En cuanto a lo que yo saco como conclusión es que estamos nuevamente en un punto donde yo más o menos lo había planteado en el 2010 y volví a presentar un proyecto de resolución en el 2011, precisamente de que va a haber que trabajar seriamente en lo que es la zonificación de Mercedes. Más allá de eso, hay algunas cosas que se pueden ir viendo ahora como para poder darle solución a este problema que indudablemente avanza en una forma bastante rápida y que nosotros, me parece que la legislación está un poco atrasada. Porque si bien contempla que hay zonas donde no se pueden instalar antenas, también es cierto que tecnológicamente se necesitan de las mismas. Y uno no puede tampoco negarse a un adelanto técnico que, sin ir más lejos, acá en el parque industrial tenemos muy pocas líneas telefónicas y es necesario si queremos avanzar en lo que es industria y en lo que es todo lo que es la comunicación. Pero hay una resolución, creo que es la resolución 900, la tengo para acá anotada, 900 de barra 5 que aparentemente poca gente la cumple y habría que leerla bien dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué señala esa?